Olimpia Por eso lo llevo en el corazón Olimpia es auténtico para lo arte Mecano del deporte guaraní Estrellas de triunfo en su estandarte Son signos de conquista en tu salida Olimpia representa a la Italia El deporte paraguayo con altura y con honor Olimpia es el club de mis amores Aunque pierda o aunque gane Siempre Olimpia es campeón Olimpia, te grita, te grita con fervor Olimpia, Olimpia, Olimpia campeón Olimpia, 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 Olimpia La insignia blanco y negro de Bolivia, por cielos del América flameó, y trajo en su alfónica deportiva, el título glorioso de campeón. Olimpia representa a la energía del deporte paraguayo, con altura y con honor. Olimpia es el club de mis amores, aunque pierda, aunque gane, siempre Olimpia es campeón. Olimpia, que grita, que lincha con fervor, Olimpia, Olimpia, Olimpia campeón.